Con todos los muchachos salimos de campaña, por grandes cañadones, por lagos y montañas, y en medio de los bosques de lengas y araucarias, temprano, de mañana, cuando el sol apenita sus crestas asomaba, con el canto de aurora, elevamos al cielo nuestra celeste y blanca, y no puedo decirte en verdad lo que siento, porque para contarte me faltan las palabras, solo sé que Dios puso ante mis ojos, este largo camino, y que estoy orgulloso, pero muy orgulloso de ser argentino. ¡Arriba, re pa' atrás! Sabes, el sol está tan alto, que ayer a medianoche, estos pasan verano, tengo cerca la cordillera, por donde la bandera flamea con su sol. Y, ante mis ojos tengo hoy, una carta donde tú, me preguntas cómo estoy, aquí en el sur. Y, yo te digo corazón, que la patria es como tú, como mamá, como papá, y la defiendo aquí en el sur. Y, yo te escribo, con todos los muchachos, salimos de campaña, con grandes cañadones, velados y montañas, en el medio de los bosques, melengas y araucarias, temprano, de mañana, con el canto de aurora, cuando el sol apenita sus crestas asomaba, elevamos al cielo nuestra celeste y blanca. Yo no sé cómo decirte en verdad lo que siento, porque para contarte me hacen falta las palabras. Solo sé que Dios pulsa ante mis ojos este largo camino, y que estoy orgulloso, pero muy orgulloso de ser argentino. Y, ante mis ojos tengo hoy, una carta donde tú, me preguntas cómo estoy, aquí en el sur. Y, yo te digo corazón, que la patria es como tú, como mamá, como papá, y la defiendo aquí en el sur. Alba, 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 a ti me quiero dirigir, que pusiste la perviva, que sabes que el género no es lo mismo sin mí. Quédate el champuche, ¿para qué contarte? Si no fuera por la envidia ya tuviéramos en parte, dejándole el espacio por el infinito, porque sabemos que nos cagaron finitos. Son de arriba, los otros al abajo, no se trata como el carabajo. Aquí estamos, dando pelea, re patria nos entrega, para vos criticás, porque soy de esta ciudad, me sobran lo que a vos te falta, que es humedad. Río Gallegos, provincia de Santa Cruz, 24, de diciembre. Gracias uno, para toda la gente del sur, aguante la Patagonia, re patria.